Miki Crack, no tantas cosas. ¡May, apúrate que ya nos vamos! ¡Ya voy! ¿No vas a llevar cosas? Ah, casi lo olvido. ¡Flex! ¡Timba! ¡Invíctor! ¡Mayo! ¡Mis cosas! ¡Ay, no te quites tan fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, eso es muy pesado! ¡Y eso que dice que yo soy muy fuerte! ¡Que soy! ¡Porque estoy gordito, pero me siento mal! ¿Para qué coño quieres esas cosas, Mike? ¿Para nuestro viaje por el mundo? ¿Cuál viaje por el mundo? ¡Si te dije que íbamos a ir unas horas al parque! ¿Ah? Eh, bueno, si así son las cosas... ¡Chicos! ¡Regresen mis cosas a mi cuarto! ¡Ay, no otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Mike! ¡Jiji! Y el fin.